Bueno, buenas a todos, estamos aquí en el espacio Un poquito de No Man Sky Y es que, bueno, teníamos que encontrar una antimateria O no sé qué historia, estaba escaneando Aquí el terreno, y al parecer ya la hemos Encontrado, me he subido aquí a la Autoposfera, al espacio exterior A la, llámalo como quiera, pero el caso es que Me he subido para arriba Y vamos a la marquita, ¿qué nos encontraremos a la marquita? Pues no lo sé, vamos a verlo Se supone que el mineral Para... El mineral, ¿no? Que necesitamos Hemos encontrado rastro de antimateria Vamos a por ello a velocidad absurda Madre mía, niño Rastro antimateria Llegada en 30 29, 28 27, y así seguiré la cuenta atrás Bueno, pues ni tan mal, para, para Lopol, para Lopol Vale, pilla velocidad ¿Es este asteroide? Que lo pulimos en un momento, ¿eh? Nada, estará abajo en el planeta Esto es... Espera que se me recalienta el arma Y ahora es cuando pasamos por medio, ¿no? ¡Aaah! Enorme Planeta retro principal Entrando en la atmósfera Abréchense los cinturones Porque vamos a aterrizar Por favor, no saquen los brazos por el vehículo Ya que se pueden quedar sin ellos Gracias Bueno, pues estamos en el planetita de al lado, macho Me han hecho viajar hasta el planeta de al lado Vaya, haciendo gasto de gasolina De verdad, como es esta gente Ya he estado viendo formas de cómo romper la economía y demás Para hacernos de oro No digo nada Pero de momento vamos a darle cañita Uf, ¿qué es todo esto? Uf, ¿esto qué es? Papayun, 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 papayun ¡Hola! ¿Qué eres tú? Me lo como, me lo como, me lo... Me lo como Vale, de una Eh, duro como yo solo Perfecto No pasa nada No pasa... Vámonos para aquí, niño, que me cargo la nave ¡Duro como yo solo! Increíble ¿Huevo susurrante? Espera, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ojo! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, huevo susurrente! ¡Cuidado, huevo susurrante! ¡NO, no, 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 no! Ol, 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 ol ¿Pero qué? ¿Qué? Recordar No toquéis los huevos Y no queréis palmarla Importante ¡Vuego, eh! Me voy a acercar y la voy a liar ¿Ha desaparecido los materiales? Ni tan mal, ¿no? No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué vienes a por mí? Que yo no he hecho nada Que yo no he sido, ha sido mi nave Ha sido mi nave, no, no Quiero alejarme un poco ¡No! Dios, ¿dónde me ha mandado, loco? ¡Vámonos! ¡Hasta el infinito y más allá! Vágame, que todo lo que sube, baja No, 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 no ¿Dónde me han mandado, tío? Mi nave, por favor ¿De dónde me han mandado, chico? Vale, los restos de antimateria tienen que estar aquí dentro Creo que los escorpiones Estos mutantes Se han ido a dormir Y claro, tengo que coger Terminal abandonado ¿Vale? Buscamos el terminal Lo reparamos Bueno, esto me lo guardo Vale Terminal activada Terminal activado Seleccionando clave Descifrando Ok, hecho La terminal está obstruida Por una inquietante y palpitante sustancia Pero aún así parece funcionar Cuando toco el panel de entrada La sustancia alienígena reacciona con violencia Tomo nota para no volver a acercarme El depósito se abre Y muestra un solo ojo carmesí Que no parpadea Imprime un plan de antimateria Acompañado de un extraño mensaje Coger el plan y leerlo ¿Nos encontrarás? Llegado el momento 16, 16, 16, 16, 16, 16 Muy bien Fórmula del producto Aprendida Antimateria Vale Con metal cromático Y carbono condensado Eso sabemos hacerlo Escucha Eso sabemos hacerlo Y ahora vamos a salir de aquí Había una cajita que no había cogido antes ¿Verdad? Vale, vale, vale Inventario completo Si toco un huevo de estos La vamos a liar Bueno, después de moñear mucho Y ver que prácticamente Aquí carbono no hay nada Y necesito un poco Me las piro Vale, vamos a volver A nuestro planetita Donde hay bastante carbono Dejamos este Donde cuando tengamos Que conseguir muchísimas Cantidades de ferritas Nos vendremos aquí A hacer mina Pero eso será en un futuro Así que de momento Volvemos para la base Vale, ya tenemos La primera parte Para hacer la asistencia De su traje Esta célula de la curvatura Vale, tenemos Lo que viene a ser El carbono Este condensador Necesita fabricar Antimateria Y para crear Antimateria Vamos a ver Porque tenemos Todo esto petadísimo ¿No? Sí, de la muerte Esto no se puede No No, eso habría que ir A vender Habría que ir a vender Como si no hubiese un mañana Vámonos Que ya he descubierto Cómo se hace Aunque no quieras El planeta Nos vamos Igualmente ¡Yiii! ¡Ah! Velocidad de la luz Loco La velocidad Absurdísima Va como a trompicón En la nave Se nos va a quedar cachos Cuidadito con la nave Cuidadito con la nave ¡Ojito! ¡Vámonos! ¡Uuuh! Vale Estación Vamos a la estación espacial Lo primero ¡Ojito! ¡Vamos! Informes de sistema Error, error Fallo de sistema guía Buscando otras rutas Buscando, buscando Que nos estampamos ¡Uuh! Obtenida Destino en 16, 16, 16 ¿Pero qué les ha dado aquí Con la gente con el 16? Venga Aceptar Estás dando rutas Vale, vale, vale Fuente de combustible Detectada Ok, 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 ok Pero yo me meto aquí dentro ¡Ole! Esta es la buena Esta es la buena Bueno, pues nos dirigimos A la fuente De combustible Esta extraña Que nos han puesto aquí ¡Uuuh! ¡Que toque! ¡Jugamos a juego de asteroides! ¡Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Hemos hecho un escaneo a la que llegamos Espera, espera, espera Uuuuh Enorme, enorme, enorme Bueno, vamos a ver, ¿qué tal es este planeta? Llegada en... Al planeta Nia de Alfa Entrando en la atmósfera Perfectísimo Buena inclinación Uuuuh Vale, otro carguero ahí enorme Otro carguero ahí enorme Pero antes tenemos que venirnos aquí Ok, ok Aterriza para iniciar la búsqueda Vale, ok Espera, yo voy a aterrizar Porque está muy bien lo de la búsqueda Quieto, quieto, quieto Pero mira, 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 mira El mega carguero que tenemos aquí Pues si hay que aterrizar, aterrizo aquí O sea, está más claro que el agua Vale, con calma, con calma Venga, abajo, crack Lo tenemos, lo tenemos Aterrizaje buenísimo Es un aterrizaje buenardo Emocionta que aterriza solo Ok Vale Si, si es esto Ya, ya Vale, este planeta es como tóxico, ¿no? Plantas que usmear y cosas así ¿No? Bueno Hay chips para coger Que por cierto necesitábamos lo de Una cosilla que se nos olvidó El tema Llamar a la nave Mira, radiante Nada, nada, nada Aquí arriba, aquí arriba Esto es lo que nos interesa Esto es lo que nos interesa Esto no Esto sí No pasa nada Venga Accediendo al registro Leemos el registro Aquí lo tenemos Estos corebacks son increíbles, ¿verdad? Intentamos Vete tú a saber qué Qué le hizo señalar Señala tenía simplemente Qué Que se nos quedó mirándonos Con su padre Vale Algo de su padre y un carguero El coreback me enseñó un secreto Ya no falta mucho Debemos dirigirnos al centro Debemos Dirigirnos al centro Ok Recupera material valioso De entre los restos Y eso tiende a ser A colarse Vale Nada por aquí Nada por allá Y yo que me voy a colar Venga Bien, bien, bien Bien, bien Esto nada, ¿no? Vale Carga Uh Esta tecnología Metal cromático Vale Sin problemas Toma Listo Combustible lanzamiento Ojo Peligro Calma, calma Cálmense Ojo Vale, vale Dejo un poco más Cálmese Cálmese Cálmese, güey Cálmese ¿Ya? ¿Ya te ha dado todo lo tuyo? Vale Buenísimo Vale El guía automático Al lado De una fuente activa Con el visor La F Vale Tenemos que Lo Vale Objetivo localizado Ok Vamos a ver Que hay ahí dentro también Ya que estamos No Hacemos dos de dos Vale Contenedor de carga Vale ¿Qué nos da? Eso de aquí Uh Un anita he recibido Veinte Perfecto Ok Ya nos podemos ir ¿O todavía no? Vale Para allá Ok Pues para allá Esto hemos dicho que nada Aquello que nada Vale Parece que hemos localizado Ojito cuidado No nos demos aquí Un guarrazo Vale Parece que hemos localizado La zona en cuestión Si, si, si Escucha Tiene toda la pinta De ser eso Que nos quiten lo bailado Pero tiene toda la pinta De ser esto Si, si Míralo Míralo Como es Tu no me gustas Carne de pata Eso se vendía bien Vale Piedra del saber Has aprendido la palabra No se que Logro de viaje Quitamos el logro Para que no nos salte ahora A ver, a ver, a ver Ahora la aumentamos Vale Otra piedra del saber Estar Bienestar Lo que bien acaba Vale Subimos para arriba Vamos a cargar Esto por un lado Esto por otro Y esto No lo recargamos Vale Muy bien Ahí lo tenemos Esta estructura No parece nada A lo que se haya visto En mi viaje hasta ahora Todo parece totalmente alienígena Claramente fuera de lugar Mientras lo miro fijamente Las palabras se forman en mi mente Un extraño fragmento Ni un discurso cortado ¿Es un viajero? ¿Es amigo? ¿Es amigo? Resulta muy raro Vuelve a preguntar ¿Has visto el ojo carmesí? ¿El ojo carmesí le ha visto a él? El Ha visto Ha visto El ojo Probabilidad de anomalías Tener los parámetros de seguridad Brecha detectada Alerta, alerta Las fronteras caen Los muros se derrumban Tu universo aguarda Encuéntranos Viajero Vale Pues ya estaría Ya Mira, un acero de curvatura Ni tan mal Para que pueda volver Que grande, que enorme Y esto hace mucho ruido, eh También te lo digo, eh Un poquito menos de ruido Vamos aquí Vale, encuentra al mensajero Ábrete camino Por el espacio Vale, vale, vale Nos vamos Oye, yo puedo llamar A mi nave No, a ver A ver, no había una opción De llamar nave Llamar vehículos Oh, no Puedo tener millones de vehículos Vámonos Y viene Escucha Que viene Uh, carbono Espera Voy a escanear esto Vale Perfecto Oh Hay que ir escaneando Para que luego Escanea 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 Bonisima Vale, para Y uranio Uh, que me da uranio esto Uranio Buenardo Uranio Buenardo Ojo Vale, 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 vale Cuidado, cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Coge la pistolita Que no vamos a liar Extracción No manipulador No pistolita Ahí Vale, aquí hay Aquí hay cosas Si no me atacan Yo no ataco Como me ataquen Escucha Me quedo solo No No Mira Ojo Ojo Como reviento Eh Mira, mira, mira Ahora tenemos pistola Tú Espera Que me he recalentado Buenísima 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 Ojo ¿Qué tenemos aquí? Munición Uh Uh Pero que buena es esta Pibe Ahora sí Ahora sí ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Más centinelas? Venir ahora Dos a por mí Ojo Espera, espera, espera Espera, espera Uh 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 Espera, espera Que me curo Que me curo Sí, sí, sí Búscame Búscame Un robot Que te quiera Tener La panza llenita A ver, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga Otro fuera Calma Calma ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Cuidado que dispara mi nave Buenísima Buenísima ¿Y si esto lo disparo? No me merece la pena dispararlo, ¿no? Quizá Quizá no me merece la pena dispararlo, ¿no? Bueno, 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 bueno Poco se habla de cómo le reviento, ¿eh? Espera que salen más Buenísima Otro más, otro más Venga, rápido A ver, corre rápido Activa cosas Activa cosas Venga Vamos todo rápido Va, va, va Que estoy Como estoy Venga, ¿qué tengo que hacer aquí? Contenedor dañado ¿Y cómo lo reparo? Inventario completo Válgame Espera, espera, espera Que se nos lía Hombre, no Con esto, no Aquí va, aquí va, aquí va Aquí va, aquí va Que aquí vamos muy bien Vámonos 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 Puntería cósmica Con sabor a anchoas No me gustan las anchoas Vámonos Buenísima Que yo creo que ya, ¿no? O sea, en plan Todo dañado Todo tal Ojo Ojo Cuidado aquí Cuidado aquí Que se nos viene Vale, vale Cuidado, cuidado Coge esto primero La de quito Cero No pasa nada No hay más, ¿no? Ojo, ojo Cuidado con el perrete Que estoy escuchando Como otro más detrás mía Y me estoy rayando Vale Solo hay este, ¿no? Venga Ojo Vamos Vamos, perrete Vamos, perrete Eso es Eso es, perrete No me llegas con el láser Eres más lentito Enorme ¿Puedo coger sus trozos? No, no, no ¿Ves? Suena otro y está bajo tierra Lo sabes tú y lo sé yo Uh, nanonitos De estos recibidos Radón Que le dispare Uh Vale, a ver Un momento Un momento Un momento Vale Ponte radiación O sea Muévete a lo que quieras Pero Esto fuera Esto nada Esto nada Nada Venga, vamos A reventar Venga, vamos Vamos No Cuidado, cuidado Que vienen aquí locos Que vienen locos Que vienen locos Uhhh Hola, hola Como dispara el loco Vale, protege Protege No pasa nada No pasa nada Uno fuera Vamos Vamos Buenísima ¿Está disparando A mi nave ¿Está disparando a mi nave O qué? Cargando Cargando Buenísima Ay, 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 ay Dame nanites Dame nanites Vale Y hay uno que está aquí bugueado Por dentro Me encanta Venga Venga, vamos 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 Buenísima Esto sigue roto, ¿no? Estoy llenísimo Llenísimo de colores Vale Pues yo creo que ya molé aquí Bastante, ¿no? Ya nos podemos ir Ojo Payum Me voy Es verdad Teníamos la carne de patata Esta No está la carne de patata Esto me lo voy a ir comiendo yo tranquilamente ¿Sabes cómo te digo? Vale Ya tengo hueco Vale Y esto ¿Puedo cogerlo o no? Ok Vámonos de aquí Que ya lo hemos liado suficiente Ya se nos ha herido esto de madre Ojo Ojo Eso es un animal mosqueado, ¿no? Vale Pues ya no está mosqueado Vámonos Que la estamos liando Pardísima Vale Eh Dale caña Dale caña Dale caña Volvemos al planeta Donde estábamos antes Pero no No entiendo El por qué Nos hemos ido Hemos ido al otro Ahora nos llaman Volvemos A ver Un aterrizaje un poco extraño Sí Pero aterrizamos Venga Acordaos Al lado del árbol Hemos aparcado Ok Ok ¿Qué es todo esto? Champis Vale Un escaneito Nada Vale Paliza de señalización Uh Vale Esto lo tenemos Esto también Perfecto No hay señales de vida De experiencia Obligado Averiado Extrae registros Cualquier mensaje Que hubiera aquí Alguna vez Ha sido cifrado Más allá Vale Vale Mejora Milás de extracción Vámonos Lanzador de pulso Almas de proyectiles De fuego rápido A un Accesorio de arma Especializado Para fuego rápido Para multierramienta Perfectísimo Perfectísimo Piezas necesarias Deuterio Y panel de cableado Ese hay que comprarlo Y esto ¿Qué hago con ello? Ojo Comparar Comparar Es como para comprar ¿No? Pero esta nave Es como la nuestra Pero en plan mejorada ¿No? ¿Y qué hago con esto? Es de clase B Mucho mejor que la nuestra Registrar nave Añadir la colección Sí, sí Lo añadimos Lo añadimos ¡Vámonos! Voluntaria La cunda De Ucentan Pero bueno Bueno, que lo mismo Necesita una reparación ¿No? Sello hermético Placa Vale ¿Y cómo controla Dos naves? Ahora se supone Que las puedo llamar Y tal ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, pues nos podemos Hacer una nave Aquí Y Y reparar Todo esto Sí, sí, sí Yo creo que sí ¿No? Cero combustible Fundida Placa Quemada Necesitamos Platino Sí, 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 sí Vale Eh Uf, necesitamos Un montón de cosas Para repararla Pero mira Podemos reparar El panel Explosionado Este Del tirón Venga, una menos Cobre Activado Este también podemos ¿No? Fuera Ok Vale, pues De momento Le hemos dado Un par de Parcheados Que quieras que no Pues oye Ahí los tiene Los parchecitos Ahí los tiene Necesitamos bastantes Cosillas Así que a partir de ahora Habrá que guardarle Y demás Mi pregunta del millón Es Porque claro Yo tengo una pregunta Aquí del millón Maquinaria A la nave Módulo de protección Tóxica Venga Eh Eso traje ¿Qué has hecho? ¿Hola? La he instalado ¿No? ¿Y se ha puesto Con la otra? A ver Esto es Movers de tecnología Vale No se puede poner encima Vale, tengo dos filtros Se supone que ahora Me va a disminuir Lento o no Lo siguiente Contenedor dañado Esto para la nave Y lo abrimos Y lo abrimos Nuevo objetivo Reliquia Reliquia Muy bien Muy bien Ojo Aquí si puedo Vale Intrato de sodio Y por aquí No puedo Escucha Y con el Intrato de sodio No puedo Mejorar nada Había algo Que me faltaba Poco Un nitrato de sodio Para mejorar Uhhh Este Vale, vale, vale Bueno pues yo creo Que lo voy a dejar Por aquí Me voy a plantear El hacerme una base Aquí Hasta que sigamos Reponer esta nave Y a su vez Bueno pues tendríamos dos naves Que ya veremos a ver Como la gestionamos Por ahí hay más cosillas Pero bueno Todo es investigar Espero que os haya gustado El día de hoy Hemos tirado un poquito De todo Así que bastante guay Y incluso una nave nueva A falta de cuatro reparaciones Pero escucha Que me voy a poner Y... Madre mía, eh Madre mía, niño Que nos lo ponemos Que nos la llevamos Pues está Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao